Llevamos ya unos días con muchísima afluencia de gente, algo que siempre se espera para última hora, el mes de diciembre, el puente, y yo creo que este año se está adelantando un poco la venta. Hay un espíritu de que Guavo volvió a tocar en Bilbao, nosotros han llevado a Vendigos el Gordo, tocó también el segundo premio en Bilbao, tocó en Munguía también, Vizcaya en general, pues tuvo mucha suerte y eso está animando mucho a los compradores a adelantarse a las compras que tradicionalmente son el último mes. Y bueno, la verdad que también vemos que con la llegada del puente también será una época de muchísima afluencia de gente, porque siempre se acumula ya la gente tradicional de nuestra ciudad con los visitantes. En ambos casos, pues la verdad que llevamos una campaña muy muy potente, estamos con un incremento de ventas alrededor de un 5% y estamos contentos porque bueno, parece que hay mucha ilusión puesta, mucha confianza en que vuelva a tocar otra vez aquí en Bilbao. Este año se ha viralizado por completo ese famoso número que la inteligencia artificial había predicho que sería la que iba a aparecer como el gordo, ¿no? ¿Cuántas veces os lo han pedido? Pues constantemente, constantemente. Sí, porque bueno, al final se ha viralizado, las redes sociales es lo que tiene, ¿no? Que bueno, que al final alguien ha hecho una consulta a la inteligencia artificial, ¿qué es lo más probable o lo menos probable? Y es muy curioso porque la inteligencia artificial dice que es el 3.265, me parece, y este número pues sí coincide en que el 5 ha sido el reintegro que más veces ha tocado la lotería, luego no va muy mal encaminado. La gente asocia la suerte que han tenido este año, por ejemplo, el 23, que es un número que se está agotando porque todas las fechas coinciden en este año, son muchas bodas, aparte de que se habían acumulado bodas con las pandemias, también hay muchos nacimientos de hijos, entonces la gente esa buena suerte que han tenido con su experiencia personal lo quieren trasladar a un número de lotería, eso es a nivel particular. Y a nivel general, pues es los clásicos, yo creo que los números impares, el 5, el 7, el 9, son los más solicitados, ¿no? Y yo creo que ahí después está el clásico, que es el 13, que también se agota, que es el número de la mala suerte, eso es a nivel un poco global, ¿no? Pero bueno, después está el día del sorteo que pone claro todo el mundo que es sí y que es no. El 0-0 existe, es un número de loterías, va del 0-0-0 al 99.999, todos esos números son reales y se juegan. Y bueno, pues si un día toca el 0, será un poco sorprendente, ¿no? Pero cualquiera, yo siempre digo, la lotería es azar, suerte, y cualquier número que se compra tiene posibilidad de ser ganador el día del sorteo. Aparte de vender varias veces el gordo de Navidad, siempre hago un quinto premio, un segundo premio, un tercero, son nueve premios grandes los que se sortean cada sorteo de Navidad y confiamos en dar siempre alguno de ellos, ¿no? Sí es cierto que también va la estadística, porque también vendemos mucha lotería y tenemos más probabilidad, ¿no? Porque hay más números que tenemos nosotros en nuestro stock, por decirlo así, ¿no? Decíamos que esté muy repartido y a la gente que lo necesita.